La presencia de un hombre vergas vale más que cualquier biche regalo hoy en día No puedes domar el espíritu de los que llevamos magia Júntate con los que ya están podridos de su puta inmadurez te van a contagiar Ten cuidado con quien te junta solo vive la que no necesitas más explicación Mamón ojete culero mal amigo pinche perro llámame de la forma que tú quieras Tú no vuelves a comer o fumar de mi mesa convivir aquí en el cantón El karma tiene cuentas pendientes conmigo Más nada al pinche karma yo le debo siempre he sido bueno Tú has sido el mal amigo puto judas traicionero Olvido el mal que un día tú me hiciste pero no lo que me enseñaste Olvida todo menos la maldita lección que a las malas o pendejos aprendiste Sin autodisciplina no vamos a llegar a ningún lugar Sin autodisciplina eres un alma destinada a vagar Mis emociones y autoestima dependerán de que tan adiestrados tenga mis putos demonios Si es que esté en mi quererlos tomar Tu esperanza e ilusiones se quebrarán si no encuentras tu maldito valor Lo dizque sagrado de tu esencia para que así puedas sanar Borraste más de un proyecto Chingas a tu madre compa saludos pa'l culero de Héctor Puto Héctor Electro La presencia de un hombre vergas vale más que cualquier pinche regalo hoy en día No puedes domar el espíritu de los que llevamos magia Contate con los que ya están podridos de su puta inmadurez te van a contagiar Ten cuidado con quien te juntas solo vive la que no necesitas más explicación Mamón ojete culero mal amigo pinche perro Llámame de la forma que tú quieras tú no vuelves a comer o fumar de mi mesa Convivir aquí en el cantón El karma tiene cuentas pendientes conmigo Más nada al pinche karma yo le debo Siempre he sido bueno tú has sido el mal amigo Puto Judas traicionero Olvido el mal que un día tú me hiciste pero no lo que me enseñaste Olvida todo menos la maldita lección que a las malas con pendejos aprendiste Sin autodisciplina no vamos a llegar a ningún lugar Sin autodisciplina eres un alma destinada a vagar Mis emociones y autoestima dependerán de que tan adiestrados tenga mis putos demonios Si es que está en mí y quieres los tomar Tú esperas ilusiones se quebrarán si le encuentras tu maldito valor Los disques sagrados de tu esencia para que así puedas sanar Borraste más de un proyecto Chingas a tu madre compa saludos pa'l culero del Héctor Voto Héctor Electro Voto Héctor Electro Gracias por ver el video Gracias.